hola a todos y muy bienvenidos a esto que es game fantasy test mi nombre es lily y hoy estamos aquí reaccionando a un temazo que acaba de salir de saramay con natos y wow les quiero agradecer a todos por la buena onda les quiero agradecer a los que se suscribieron darles la bienvenida a la gente nueva a mi canal y a los que no se suscribieron los invito a que se suscriban para tener nuestras reacciones para que les suene la campanita cada vez que subimos algo así bueno hoy vamos a estar aquí reaccionando al tema de saramay si es un freestyle sección 13 si vamos a ver con qué nos sorprende este muchacho de san martín paisano acá de donde vivo yo así que bueno espero que les guste y vamos a ver qué tenemos hoy wow me gustó ese comienzo como ya sabemos saramay sus canciones tienen que ver mucho con lo que es la vida en la en la calle lo que pasa hoy en día nuestras calles y y bueno seguramente de esto se va a tratar el tema bueno gente les quiero comentar que natos y wow son un grupo de música madrileña así así que en esta oportunidad van a estar con haciendo este bueno estando participando en este tema hermanos de españa que voz tan particular no una voz así como que wow copado el jefe del malianteo ahí está hablando de sara es muy bueno eh hasta ahora un minuto esto me viene gustando te miren raro y ahora coches extranjeros oliendo perfumes caros gasto mucho en el joyero mucho más en abogados háblenme de lo que vieron no de lo que les contaron yo de chico de acuerdo quería ser tu hijo y de grande la casa parecía un coffee shop las niñas vienen solas chupan molly como un lollipop yo la puse a cuatro patas como Snoop Doggy Dogg ropa de diesel me mató ese perro sonrío ardiendo en el infierno con odio y el eterno debate interno entre amor y odio si me ves llegar sabes que va a haber lío y no llames a tu primo porque soy tu tío sirvo la verdad jajaja y no llames a tu primo porque soy tu tío vengaste en este plato frío y ahora que soy el último mira como me río jajaja no muy bueno me gusta mucho me gusta mucho la voz el flow que tiene es algo distinto está muy muy bueno el jefe del manianteo acostumbrado a noche loca drogas y trola ese es único Saramay es único por más que tengan tabla hay que saber surfear la ola la baby y el perico cana a domicilio no me gusta frontearte no soy Pablo Emilio pero a dónde pisa el saran a ver debo decir que tengo una admiración porque la verdad canta realmente él en sus canciones expresa lo que pasa en la calle lo que pasa hoy en día yo lo veo acá también yo vivo en el mismo lugar donde vive él y veo lo que él ve entonces hay verdad en sus letras y eso creo que que está muy bueno saber expresar lo duro de lo que está pasando en la vida real o sea canta la calle Saramay es así la verdad que me me admiro qué tipo de música hace ¿no? me estoy llevando limpia la que robo el bordo el banco río me tocaron la porción y dejé sin torta a mi crío estoy cansado si yo sigo en mi tumbao con los ojos colorados olvido al juz coronao y vos podiste haber contado que viviste a mi lado pero la vida le ganó y se quedaron espancados el rato festeja cuando se va el gato el perro se fue de casa si mis hijos se divierten un buen gato bueno está de más decir que tiene en sus letras tienen su toque único ¿no? tiene su su forma de cantar y y es increíble como pueden hacer un freestyle así como como pueden sacar un tema así sin escribirlo sin es todo improvisación pura sudo en tus ofertas me limpio con tus contratos en España me esperan en Mercedes Guaor y el Nato soy ceniza en la requisa me voy con los gusanos me llevo lo que perdí y te dejo con lo que gano no confío más en nadie ni en el que me dé la mano lo que está tal cual tal cual tal cual lo que dice la verdad que sacó un temón y hay que decir que Saramay la viene rompiendo bueno estuvimos viendo anteriormente que esta vez si el tema es de Saramay muchachos anteriormente había había hecho una participación en el tema de CRO que también aprendí a decir como realmente es gracias a los suscriptores por la buena onda y por entender que uno se equivoca también y la verdad que viene rompiéndola con muchos temas ya sacó varios freestyle y la rompió con todos no es está súper súper este tema sus frases son épicas van a quedar todos enterrados como los bolsones de los K no me acuerdo de su name sé que bebía valentine le gustaba la cocaine fumaba mal que voces por dios está zarpada la 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 fusión de voces la 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 Habla mierda pero luego a la cara Más lindo esos nenes, por Dios Esto no sé si es grabado Debe ser una parte grabado en España Y debe ser otra, bueno, la parte de Salomay obviamente acá Pero la verdad está re bien armado el video Recoge un cable, tengo la calle pa' no discutir Si el día está nublado, ¿por qué coño voy a sonreír? Prefiero que ni me saludes a que lo hagas por cumple Estos temas siempre hablan de esa parte que está la traición Y la desilusión, todas esas cosas que siempre, bueno, habitan en todos lados Nada más que en la calle por ahí se nota más fuerte Los chavales en la calle piden que me ponga serio Y la acusación me pide dos años y medio Quieren joderme la carrera que despierte de este sueño Pero solo voy pa' arriba como un globo de león Yo creo que en estas letras se ve reflejado, ¿no? Creo que siempre lo que hace el artista es mostrar O decir, yo tuve que hacer Yo en mi mala vida hacía esto, esto, esto No sé, salí a robar, me drogaba Es como que muestran la superación, ¿no? Que la música lo sacó de un ambiente o de un estado De salir a robar o de drogarse O de un montón de cosas malas Y la música pudo hacer resurgir Y hoy muestran Que cambiaron Que son personas diferentes Y eso está bueno Yo cuando digo Me encanta la letra o algo de eso No hablo de que Ah, sí, me encanta que la gente vaya Haga cosas malas Y después muestre No Es bueno saber Reconocer A ver, no es fácil para uno Reconocer los errores que cometió Pero está bueno querer contarlos En el momento de la superación, ¿no? Creo que eso es importante Así que debe estar grabado en España Seguramente Bueno, gente Esta fue nuestra reacción Al tema de Saramay Con Natos y Guaor La verdad Como dije Yo sé que Saramay Canta canciones Letras de la calle Habla de lo que pasa En la calle Hoy en día De lo que pasó antes Canta Canta temas Mostrando su superación De haber pasado por situaciones Y De hoy en día Estar parado Donde está Con la música ¿No? Y creo que eso es Es muy bueno Me encantó La verdad que Me encantó la participación Que tuvieron Natos y Guaor Voces particulares La fusión de voces Estuvo copada El video Está hecho Muy realista En la calle Mostrando cosas De la actualidad De lo que pasa Y hablando sobre eso De lo que pasa ¿No? Como siempre digo Este tipo de música Siempre cuenta Una historia Y una historia Atrás En la que mucha gente Se siente identificada Y creo que eso Lo hace importante También ¿No? Bueno gente Esta fue Nuestra reacción De hoy A los que no se suscribieron Los invito Que se suscriban A mi canal Que es Game Fantasy Tech A los que están Suscriptos Les agradezco Por estar ahí La buena onda Y a los que recién Se suscribieron Les doy la bienvenida ¿Sí? Tenemos nuestras redes sociales Tenemos Instagram Y Twitter Que es Game Fantasy Tech Como el nombre Del canal Así que pueden estar Escribiéndonos ahí También O estar siguiendo Eh Nuestra página Bueno gente Les mando Un beso enorme Espero que les haya gustado Y muchísimas gracias Por la buena onda Próximamente Nos estamos viendo En otra reacción Mi nombre es Lili Y les mando Un beso Enorme 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 Los quiero Y bye bye